Hoy por aquí tenemos un jugo muy súper delicioso que me encanta y sobre todo muy nutritivo y sobre todo muy bueno para la salud. Y es un jugo de tomate con pimentón y vamos a necesitar pocos ingredientes que eso es de las cosas que me gusta cuando hago recetas caseras. Estamos por aquí por el canal de Rafael y hoy traemos este jugo súper delicioso que sirve para aliviar la artritis, para ayudar a combatir el estreñimiento, también limpia el organismo y desentoxica, rico en antioxidantes y sobre todo ayuda a prevenir el cáncer. O sea que fíjense cuántas cosas buenas tiene, aparte de que te ayuda también para la sangre cuando tiene anemia. Y solamente necesitamos los ingredientes agua, tomate y un ají pimentón, ellos hay rojos y hay amarillos de esta misma especie. Así que continuamos. Por aquí ya como pueden ver picamos la mitad del tomate, miren como quedó súper bien partido Rafael, es experto en partir de tomates. Y por aquí vamos a poner un cuarto de ají, no lo van a poner entero, miren les voy a mostrar, con ese pedazo es suficiente. Y como pueden ver por aquí el pozuelo que voy a utilizar de agua, miren por donde lo dejé. ¿Saben por qué no lo llenen entero? Esa es la cantidad que lleva porque de por sí el tomate tiene su propio jugo y el ají pimentón también. Así que también le iba a hacer la sabedad del color del ají, es el mismo ají, así que pueden hacerlo de cualquier color que ustedes quieran. Así que continuamos. Por aquí estamos, ya vamos a echar el agua y vamos a echar todo, todo, todos los ingredientes. Si han visto no voy a echar azúcar, pero si ustedes quieren, de su gusto, ustedes pueden ponerle un poquito de miel. Así que continuamos. Por aquí vamos a pasar a licuar inmediatamente. Ya por aquí ya estamos, que vamos a vaciar de nuestra licuadora, ya por aquí, nuestro nutritivo jugo. Y lo vamos a tomar así, tal y como viene. Como vieron, ustedes vieron la cantidad de agua que yo le eché y aún todavía queda por aquí en el jarrón. Queda un poco más. Les digo que no, bien, porque se ve con pajitas así, pero todo eso es del ají y el tomate, no queda tan rojo como pueden ver. Si quieren un tomate más maduro, pueden hacerlo. Si lo hacen con un ají pimentón rojo, va a quedar mucho más rojo todavía, dependiendo del color con el que ustedes lo preparen. Y como pueden ver, se ven aquí ciertas pajitas y todo eso es nutrición, todo eso es bueno. Así que no me olviden nada de eso, no lo cuelen, porque así tal y como está, así deben de tomarlo. Ya les dije que si quieren, pueden endulzarlo con un poquito de miel o astivia, porque la azúcar blanca o la azúcar morena, no. Todo eso lo vamos a tomar natural y espero que les guste. Y les envío muchas bendiciones y será hasta la próxima. Bye.